Hola, muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos justo en este momento. Avanzamos en la información del pronóstico del tiempo para que tomen en cuenta el periodo de lluvia que regresa a algunos puntos del país en el Pacífico Central, Sur, pero también en el Valle Central. Esperamos que se desarrollen algunas lluvias en el periodo de la tarde, al mismo tiempo que estará incrementando la presión atmosférica y el viento se mantiene durante esta mañana en calma. Pero es justo durante la mañana cuando incrementan los nublados y por la tarde estarían apareciendo las lluvias en puntos del Pacífico Central, Sur, en zonas del Valle Central para que estén preparados porque comienza fin de semana y seguramente hay algunos planes durante esta noche. Recordar que las temperaturas no van a cambiar demasiado, se van a mantener de los 18 a los 32 grados para hoy. Hay posibilidades de lluvia, sí, el cielo parcialmente nublado, algunos aguaceros de forma ocasional y esta posibilidad es del 30%. Mañana, sábado, el domingo, tomar en cuenta que habrá cielo mayormente nublado y que la posibilidad de lluvia se extiende a un 70% o un 60%, incluso crece esa posibilidad de forma importante. Mientras que esto no modifica demasiado las temperaturas, se va a quedar con mínimas de 19 a 20, 21 por la mañana con máximas mañana por la tarde de 28 grados. Y recordar que es durante este fin de semana cuando regresan las condiciones para que se formen y desarrollen algunas lluvias durante las próximas horas. Precisamente hacia el Pacífico Central y Sur es en donde no descartamos algunos chubascos en horario de la tarde. Este día hay tiempo de alcanzar las temperaturas máximas de 38 grados para Liberia, aunque acá se estima cielo soleado, puntarenas avanza a los 32. Algunos chubascos ocasionales no se descartan. En Limón, 23 a 31, 25 en el caso de Cartago, en donde no descartamos algunos chubascos de forma muy ocasional. Ese es el reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan un excelente día. Continuamos.